Bendiga Dios la plodiga tierra en que nace. Fecunden el sol y las lluvias sus campos labrantinos. Florezcan sus industrias y todas sus riquezas esplendan magníficas bajo su cielo de zafiro. Mi corazón y mi pensamiento en una sola voluntad exaltarán su nombre en un constante esfuerzo por su cultura. Número de acción en la conquista de sus altos valores morales, factor permanente de la paz y del trabajo, se sumará a sus energías y en el hogar, en la sociedad o en los negocios públicos, en cualquier aspecto de mi destino. Siempre tendré presente mi obligación ineludible de contribuir a la gloria de Honduras. Huiré del alcohol y del juego y de todo cuanto pueda disminuir mi personalidad para merecer el honor de figurar entre sus hijos mejores. Respetaré sus símbolos eternos y la mejoría de sus próceres, admirando a sus hombres ilustres y a todos los que sobresalgan por enaltecerla. Y no olvidaré jamás que mi primer deber será, en todo tiempo, defender con valor su soberanía, su integridad territorial, su dignidad de nación independiente, prefiriendo morir mil veces antes de ver profanado su suelo, roto su escudo, vencido su brillante pabellón. Bendiga a Dios la pródiga tierra en que nací, libre y civilizada, agrande su poder en los tiempos y brigue su nombre en las amplias conquistas de la justicia y el derecho.